Quiero responder a una pregunta que usualmente en circunstancias normales no respondería y no respondería porque me parece que la pregunta no tiene absolutamente nada de válido por sí mismo y no tiene nada de válido porque supone que las circunstancias pueden cambiar el valor de una vida hago la pregunta y explico por qué la respondo la pregunta es la siguiente qué se debería hacer cuando una muchacha de 15 años quedó embarazada por culpa de una violación está estudiando y su familia no tiene los recursos económicos para mantener a su nuevo hijo y sus estudios no sé qué cosa supone esta pregunta la pregunta qué se debería hacer no lo sé hermanito me estás hablando de una situación trágica terrible sí pero con los datos que me das no sé qué cosa se podría hacer porque habría que ver cuál es la situación de la familia cuál es la situación de exactamente del mantenimiento del hijo si es que la hija está dispuesta a detener temporalmente sus estudios y conseguir un trabajo si realmente no se puede mantener en la nutrición de un bebito o la gente simplemente dice no 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 estamos preparados y en consecuencia no tenemos dinero no lo sé yo sí te puedo decir que es lo que no se puede hacer es abortar al bebé porque te puedo poner una situación todavía más difícil y es que esto es lo importante que nosotros tenemos que entender para comprender cómo funcionan los principios que rigen a nuestra sociedad si no son principios absolutos estamos muertos estamos muertos porque finalmente quienes van a terminar mandando son los que tienen más poder si no hay normas que protegen la vida de las personas y si es que finalmente la decisión la puede tomar alguien en base a lo que considera entre comillas excepciones entonces cualquiera puede acabar con nuestra vida en cualquier momento sin dudarlo se los explico de otra manera este lector de así prensa pregunta qué se debería hacer cuando una muchacha de 15 años queda embarazada por culpa de una violación miren qué se debería hacer yo hago la pregunta qué se debería hacer con una muchacha de 12 años no de 15 de 12 años que queda embarazada por una violación de su padre que es peor todavía o sea acá tenemos el horror de la violación del padre más el tema de la consanguineidad es decir que sean parientes cercanos de línea directa y que en consecuencia incremente las probabilidades de malformaciones de el niño por nacer y qué sucede si es que la familia no solamente no tiene dinero sino que amenaza a la niña de 12 años que si sigue adelante con el embarazo la van a botar de la casa esta situación es posible es una situación extrema pero es posible estoy describiendo una situación que yo conocí la respuesta es mira depende de las circunstancias pero lo que está claro es que no se puede acabar con la vida de un niño porque si es que la vida de un niño está supeditada a una situación que tiene que ver con las circunstancias es decir mira los niños está bien que nazcan yo estoy en contra del aborto pero si la razón es porque la concepción de este ser humano de este pequeño ser humano de este nuevo niño de este nuevo bebé se produjo por tal y cual y cual y cual y cual circunstancia entonces ahí hacemos una excepción y matamos al bebé en el momento en que tú abres la puerta de las excepciones entonces la vida el derecho a la vida se relativiza y se relativiza para todos te explico cómo tú tienes derecho a vivir tú tienes derecho a vivir pregúntaselo a cualquiera que está a favor del aborto te pregunto tú tienes derecho a vivir y la persona te va a decir no ese no es el tema no no perdóname después hablemos de todo lo que quieras yo te pregunto una cosa tú tienes derecho a vivir o no es decir tienes derecho no solamente a seguir viviendo sino que la sociedad te proteja es decir un policía si ve que te quieren matar te proteja en vez de quedarse parado diciendo que la maten nomás y obviamente las personas tienen derecho a la vida pero supongamos que eres una persona que ya está enferma muy enferma y mantenerla con vida simplemente cuesta dinero no entonces tienes una enfermedad y tienes no una sino varias enfermedades y pensemos en ninguna enfermedad inmediatamente mortal pero tienes algo de demencia senil la presión alta diabetes no tiene varias de estas cosas que te complican entonces hay que estar constantemente gastando dinero en pastillas en médicos que vengan en enfermeras que cuiden tu presión etcétera etcétera no acá no estamos hablando de los casos extremos de si la persona quedó entre comillas vegetal no se convirtió en una lechuga la persona no ese es un vegetal se convirtió en una zanahoria en un apio ahí está tirada en una cama un apio no no es mi mamá no es un apio es un es un un pepino no ahí está no no ni siquiera te pongo esa situación te pongo una situación en la que tú tienes una persona que está consciente tu mamá tu abuelita que tiene un poco de demencia senil debería vivir porque porque hay un montón de argumentos para decir que no debería vivir consume dinero de la seguridad social no y no va a mejorar ya está vieja la diabetes no se cura si tiene demencia senil no hay manera de que siga una dieta contra la presión alta ya está muy vieja no está esclerótica entonces no tiene buena irrigación eso no se revierte entonces pues es digamos consume tiempo de la familia consume dinero y no es productiva para nada ni siquiera puede servir como las abuelitas que se pueden quedar cuidando un bebé no 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 a ella ella es un bebé más hay que cuidarla la matamos y si alguien dice si la matamos entonces comencemos a pensar ya muy bien la matamos porque tiene todas estas condiciones y que hay si es que no tuviera diabetes por ejemplo tuviera un poco de demencia senil presión alta no tuviera diabetes entonces uno comienza a ponderar de repente si yo creo que si también la matamos ya y supone que tiene diabetes pero no tiene demencia senil entonces se puede cuidar comiendo entonces bueno ahí si la dejaría vivir se dan cuenta ustedes lo ridículo que significaría dejar a cosas completamente arbitrarias la opinión del médico la opinión del gobernante la opinión de un político la opinión y decir sí que que muera y eso es lo que sucede con el aborto hay estados que han regulado se puede abortar hasta las 12 semanas otros hasta las 9 semanas otros hasta las 16 semanas se dan cuenta un político se le ocurrió 12 semanas y 12 semanas está bien no no muy feo 9 semanas otro político entonces al final la vida no vale nada ellos dicen que la respitan claro no a partir de las 9 de las 9 semanas hay que protegerla a partir de las 12 semanas de ninguna manera muy bien qué cosa vale la vida el precio que le dan arbitrariamente los que tienen poder y hoy en día les parecerá que la demencia senil es suficiente razón para matar a alguien pasado mañana les va a parecer que tener demasiado acné hace a alguien tan feo que no vale la pena que esté viviendo entre nosotros lo matamos y la gente dice alejandro no exageres no hermanitos no hermanitos cuando se aprobó la legislación a favor el aborto del aborto en inglaterra se dijo que se iba a dejar a los médicos decidir cuando había una malformación grave uno de los congresistas dijo esto es imposible vamos a tener abortos de niños por defectos minúsculos como por ejemplo la fractura palatal lo que se conoce como el labio leporino que es un hombre digamos no no adecuado no que es algo que se puede solucionar perfectamente con la cirugía todos los congresistas que están apoyando la ley del aborto dijeron cómo puede ser posible que ustedes crean que los médicos van a ser tan insensibles e inhumanos de matar a un niño en el vientre materno sólo por un labio leporino saben ustedes cuál es la principal causa de aborto en inglaterra niños con labio leporino seguidos por niños con síndrome de down entonces se dan cuenta eso de creer no alejando está exagerando un día que maten a la gente con granos en la cara no hermano una vez que se abre la puerta la puerta no se cierra por eso vuelvo a la pregunta inicial qué se hace con una niña de 12 años de 11 años que fue violada por cinco monstruos defectuosos enfermos y repletos de virus y de enfermedades y de malformaciones y que no tiene ningún dinero y que vive en un basural no sé qué se puede hacer tendría que ver en las circunstancias pero si te puedo decir que no se puede hacer que es acabar con una vida que tengas un buen día